Retornaban a la ciudad del Cusco luego de visitar la ciudadela de Machu Picchu. Lamentablemente, al llegar al kilómetro 134 de la vía Cusco-Quillabamba, el vehículo donde se trasladaban se desbarrancó a un abismo de más de 100 metros de profundidad en el sector de Abra, Málaga, del distrito de Guayopata, provincia de la Convención. Tras este accidente, cuatro turistas, tres ciudadanos colombianos y uno peruano murieron en el acto, mientras que otras 16 personas resultaron heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche del pasado domingo. La minivan pertenecía a la empresa de servicio turístico Acceso Amazónico Machu Picchu y era conducida por Sherwin Ceballos Montesinos, quien también resultó herido y se encuentra bajo custodia policial. También se informó mediante un comunicado del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo que entre los heridos figuran turistas de Argentina, Grecia, Israel, Francia, Holanda, Canadá, Colombia y Perú. Y de ser necesario, serían trasladados de inmediato a la capital. Estamos con el avión militar para poder eventualmente, de requerirlo, trasladarlos a la ciudad de Lima, así como a los fallecidos, también esperando las diligencias de ley para que nos permita el traslado en helicóptero de Quillabamba aquí a Cusco y en avión militar también hacia la ciudad de Lima. Las autoridades vienen investigando las causas de este accidente de tránsito que aparentemente se produjo debido a las malas condiciones climatológicas registradas en el sector.